En registros pasados pudimos ver como la exclusión de los llamados Gidys Oscuros los haría terminar en el planeta Corriban, lugar donde evolucionarían tanto en pensamiento como en estilo de usar la fuerza. Al llegar a este sector de la galaxia en el 6900 antes de la batalla de Javin, estos Gidys encontrarían los planetas Siots y Corriban, lugar donde habitaba una especie un tanto primitiva que como mencionamos en otros registros igual participaron en la guerra contra los Rakata, siendo uno de los pocos pueblos capaces de repeler al imperio infinito bajo el mandato del rey Hadass, aunque para esta época todo había tenido un gran cambio. Dentro de Corriban estos Gidys se encontrarían con los Sith, una raza que tiene una habilidad indiscutible en el uso de la fuerza, sin embargo estos no conocían como usarla, tal vez tras la muerte de hadas quedaron sin un líder verdaderamente fuerte y hábil en el uso de la fuerza. Estos registros se desconocen ya que son de más de 20 mil años, pero en aspecto físico sabemos que eran fáciles de reconocer por su piel de color rojo y los dos pedazos de carne que salían de cada lado de su boca. Así fue como los Gidys Oscuros maravillaron a los Sith, ya que ellos sí tenían un buen control de la fuerza y de esta manera lograron imponerse ante el pueblo de Corriban. Sabemos que ambos tenían un pensamiento radical, por ello los Gidys Oscuros rápidamente se sintieron deidades en el mundo de la fuerza y decidieron hacer un gran imperio, tomando el nombre de el Imperio Sith. Mientras pasaban los años existió el mestizaje entre estas culturas, es por ello que el término Sith, que solo se usaba para hacer referencia a esta raza, pronto pasó a ser solo un rango religioso entre los Gidys Oscuros. Muchos dejaron atrás ese nombre para ser conocidos como Sith. Ya con un imperio bien formado, tomaron el planeta Siots como su capital, mientras que Corriban permaneció como un cementerio sagrado donde descansarían todos los lore Sith tras su muerte, es por ello que este lugar siempre sería temido en el futuro. Ahora con todo esto, es lógico que tuviera que existir un líder, o como esta cultura lo conocería, un señor oscuro de los Sith. El primero de ellos por obvias razones resultó ser el líder de los Gidys Oscuros llamado Ajunta Pal, quien pasaría muchos años en el poder, sin embargo el trono podía ser perdido en un combate, y tras varios oponentes y lore Sith caído a lo largo de los años, es así como llegaría al trono el Sith de raza pura conocido como Marca Ragnos, sin embargo no le sería fácil, ya que tendría que pelear por el trono contra Saimus, otro Sith que también aspiraba al control del nuevo imperio. Marca Ragnos saldría victorioso tras decapitar a Saimus, sin embargo este lograría sobrevivir usando la fuerza, convirtiéndolo en una cabeza dentro de un recipiente cristalino, este combate se llevaría a cabo en el 5100 antes de la batalla de Javin. Es por ello que Marca Ragnos, ahora señor oscuro de los Sith, sería temido y respetado, ya que era uno de los más sabios dentro del imperio, y a diferencia de lo que muchos creen, este jamás portaría un sable de luz, en cambio siempre portaría una espada Sith, las cuales estaban hechas con medios de alquimia entre metales para hacerlas funcionar con el lado oscuro, y debido a su gran peso, requería de una gran fortaleza y sobre todo de emociones descontroladas. También tal vez este era el motivo por el que Marca Ragnos fue muy respetado, ya que estas espadas eran más difíciles de controlar, a pesar de que podían reflejar disparos de un blaster, al igual que los sables, estas tenían más utilidades, entre ellas que la espada tenía cortosis, este era un material que apagaba el sable de luz al contacto. Además era un sabio en el uso de la fuerza, ya que este crearía un cetro capaz de manipular la fuerza y las midichlorias, siendo capaz de otorgarle la fuerza a los que no la tuvieran de nacimiento, además de poder potenciar el poder de la misma a voluntad. El reinado de Marca Ragnos sería poco más de mil años, sin embargo, a pesar de ser el señor oscuro de los Sith, muchos pensarían que a este le faltaba ambición, ya que cuando le planteaban expandir el imperio a otros mundos, este se mostraba rejego, o con falta de interés. Esto causaba algunos conflictos entre sus seguidores, ya que como sabemos, algunos de ellos si aspiraban a más poder, a más riquezas y sobre todo a gobernar más allá de sus dos planetas. Es por ello que él decretaba constantemente que el trono no era negociable, es decir, no debía haber aspirantes para así evitar una rebelión de algún grupo entre los Sith, además de que este creó algunas desconfianzas entre sus seguidores, para que no existiera la organización y así perdurar en el trono. La única relación que Ragnos llegó a tener fue con el joven llamado Tenebrae, quien sería de su gran confianza y respeto, ya que tenía una gran ambición al poder muy basada en la cultura que Marca Ragnos fue creando a lo largo del tiempo. Ragnos le unió a las legiones del imperio Sith, poniéndose el nombre de Lord Vichate, otorgándole el rango de gobernador. Tras imponer estas nuevas reglas, Marca Ragnos moriría en el 5000 antes de la batalla de Yavin, lo que marcaría el final de la edad dorada de los Sith. Tras su muerte, su funeral sería llevado a cabo en el mundo cementerio de Corriban, donde este tendría una tumba y lograría preservar su espíritu por miles de años. Sin embargo, su muerte tendría mayores consecuencias, incluidas que ahora existían aspirantes al trono, entre los cuales resaltaban dos, el Lord Sith, Naga Shadow y Ludokresh. Pero esta batalla y el futuro del Imperio Sith lo veremos en el siguiente registro. Gracias por ver el video.